Una mujer de la tercera edad ocasionó un accidente al quitar derecho de paso a un vehículo Volkswagen Caribe. Cuando circulaba de poniente a oriente sobre la calle Moctezuma, en San Patricio, intentó incorporarse a Eulalio Gutiérrez y cruzó las bueyas sin precaución por lo que fue impactado por el otro vehículo que circulaba hacia el norte. Tras el fuerte impacto, el vehículo conducido por Jorge Copca Ortega, de 40 años, quedó destrozado del frente mientras el Honda Accord, conducido por la mujer de nombre Rosa Irene Villanueva Cuellar, de 77 años, salió proyectado a algunos metros y se fue a un predio baldío en donde derribó una protección de alambre. El accidente fue consignado al Ministerio Público encargado de Asuntos Viales, quien deslindará responsabilidades para que se paguen los daños ocasionados. También se trasladaron paramédicos de Cruz Roja, quienes valoraron a un niño de nombre Justin Jaret, de 10 años, quien afortunadamente no tuvo que ser llevado a un hospital. Efraín Maldonado, RCG Noticias.